buenos días mis queridos transportadores desde acá el reportero soy yo queridos compañeros me haré no yo me lo la otra mula varo de turbo aquí como pueden ver estamos haciéndole el arreglo a la youtuber a la cambor w900 acá encontramos el uno de los motoristas de estrella así es que así es que tienen que ser los motoristas en colombia vea jóvenes que están sobresalen se desbaran y se saben desbarar no necesitan de estar llamando mecánico ni nada ellos mismos no es que sean lim lambones ni sapos como dice la gente no son personas que realmente si se saben ganar el trabajo que es el manejar una tracto mula como pueden ver ustedes acá estamos en la vía saliendo de de agua dulce aquí está la famosa youtuber la w 900 una de las mulas como ustedes la pueden ver es genial y allá está la volvo guay para que compañeros transportadores uno tiene que meterle la mano a los carros saber de qué se vara que cuando se recalienta una llanta estar pendiente solamente no puede ser manejar y bajar al piso no señores hay que coger las cosas con calma desde aquí el reportero soy yo desde agua dulce comunicándole a todo mi gremio transportador una varadita de la youtuber w 900 quembor de las montañas una de las mejores mulas que han llegado a colombia a nuestro país una mulita de estas modelo 75 cariñosamente la tenemos bien en linda bien hermosa embocinada todo lo que se le pida se le mete nuevo y así un carrito no molesta molesto por turbo algo normal no bueno señores desde acá de buena aventura el reportero soy yo el reportero soy yo